Cuando aplicas esto en tus tendones o músculos adoloridos, los repara y elimina el dolor. El dolor muscular puede ser producido por practicar intensamente un deporte, por alguna torcedura, una sobrecarga de peso, golpe, cansancio, estrés o fatiga. Bajo estas lesiones pueden estar involucrados tanto músculos como huesos y tendones. Cuéntanos en los comentarios si tienes dolores musculares actualmente o necesitas con urgencia un remedio que repare tus músculos y elimine el dolor. Cuéntanos todo esto en los comentarios, podemos ayudarte. Continúa viendo nuestro video para que conozcas sobre la receta que combate el dolor muscular, luego regalanos un me gusta y comparte este video en tus redes sociales. Los dolores musculares son inevitables, es el resultado de una actividad intensa que fatiga al músculo, pero existen remedios para aliviarlo. Con la preparación que tenemos para ti, podrás untarlas sobre el músculo adolorido y comenzar a sentir sus efectos reparadores de inmediato. Para eso vamos a usar los siguientes ingredientes, en primer lugar está el aceite de oliva. El valor nutricional y terapéutico del aceite de oliva es apreciado porque no requiere de refinación, proviene directamente de un fruto y su aceite es extraído por procedimientos físicos que no alteran sus propiedades. El aceite de oliva tiene efectos antiinflamatorios para combatir el dolor muscular, puede ser untado directamente sobre la piel y dar unos masajes relajantes. El movimiento en torno a la dirección del músculo afectado genera calor e irrigación sanguínea para relajar el músculo y repararlo. El aceite de oliva hidrata la piel inflamada e irritada por el edema que produce un golpe, devolviendo su estado de relajación y coloración en pocas horas. En caso de dolores generalizados, el aceite de oliva puede aplicarse en toda la columna vertebral, haciendo hincapié en los centros nerviosos. Aunado a esto, el contenido de magnesio refuerza la formación de tejido muscular para que la intensidad de los ejercicios o el exceso de fuerza aplicado al músculo no lo deterioren, permaneciendo sano y bien entramado. Otro componente que coayuva a reponer y eliminar los dolores musculares es el olecantal. Este reduce la inflamación interna de los tejidos, causando una sensación de descanso muscular. Otro de los ingredientes es el aceite de coco El aceite de coco es un producto natural utilizado en la cocina, la cosmética y con fines terapéuticos. Su composición es beneficiosa para el organismo interno y externo. Contiene vitamina C, ideal para combatir la acción de los radicales libres que pueden degenerar la piel inflamada por dolencias. Además, es un hidratante rico en ácidos grasos que mantienen la humedad de la piel y su elasticidad. También es rico en vitamina E, que refuerza el tejido interno de la piel cuando el músculo está inflamado por golpes o exceso de ejercicio. Este tiende a inflamarse, pero puede volver a su estado normal siempre que se use el aceite de coco. Otra cualidad es que remueve las células muertas que están encima del músculo adolorido. La piel absorbe las propiedades nutritivas del aceite de coco para regenerarse y tonificarse. Su composición lo dota de humedad y grasa a razón de 79%. También están presentes compuestos polifenólicos y hormonas activas como esteroides, progesterona, estrógeno y testosterona. El aceite de coco es ideal cuando, además del dolor del músculo, existen otras complicaciones como la artritis reumatoide y la artrosis. Una aplicación sobre la zona afectada puede disminuir la inflamación, desestresar al paciente y, por ende, relajar el músculo. 3. La pimienta de cayena La pimienta de cayena es una especie de ají muy picante con propiedades analgésicas para los dolores musculares y contusiones. Se consume ampliamente en México y es valorado como alimento en cualquier plato tradicional. Este alimento contiene caseicina que no solo pica muchísimo, sino que tiene propiedades anticancerígenas y desinflamatorias. También contiene magnesio. Por cada 100 gramos de pimienta de cayena, este mineral está presente con 152 miligramos y es capaz de reforzar la formación de tejido muscular. La sangre acumulada en el músculo tras un golpe puede fluir con mayor rapidez con la pimienta de cayena, pues estimula la acción fibrinolítica para evitar la formación de coágulos causantes de la coloración azulada de los golpes en el músculo. Una aplicación de pimienta de cayena, aceite de oliva, aceite de coco y jengibre sobre los músculos o tendones adoloridos, enseguida comenzará a brindar alivio, relajación y eliminación del dolor. 4. Jengibre La medicina herbolaria está demostrando que las propiedades de las plantas pueden curar efectivamente dolores musculares, esqueléticos y en los tendones. De estas plantas medicinales se destaca el jengibre, un rizoma con fuerte olor, picante y amentolado con cualidades terapéuticas para aliviar el dolor. El jengibre es un analgésico y antiinflamatorio gracias a sus aceites volátiles como el zingibiré y el bisaboleno. Estos, junto a las resinas, tienen efectos positivos para eliminar el dolor muscular y, en general, las enfermedades reumatoides. Otra sustancia que actúa en favor de los músculos adoloridos es el gingerol. Este evita la producción de citocinas inflamatorias y la participación de las enzimas ciclooxigenasas causantes de la inflamación paralizante, para mejorar la movilidad de coyunturas de los hombres, manos, rodillas y pies. El jengibre también contiene magnesio y zinc, minerales que mejoran la circulación sanguínea que viaja a través de la musculatura. Mientras más rápida sea, mejor arrastrará las sustancias o enzimas causantes del dolor. Y ahora que sabemos la capacidad de estos ingredientes, empecemos con la preparación. La preparación que observas en el video tiene una coloración rojiza por la pimienta de cayena y puedes untarla en la zona adolorida con suaves masajes. Para esta receta necesitarás, pimienta de cayena, jengibre, aceite de oliva y aceite de coco. Comienza cortando un trozo de 4 cm de jengibre y retira toda su piel con la ayuda de un pelador. Luego, raya finamente. En una taza, agrega una cucharada de pimienta de cayena, la ralladura de jengibre, 2 cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de aceite de coco. Mezcla bien hasta que los ingredientes estén homogeneizados y vierte en un recipiente de vidrio que puedas tapar muy bien para conservar y usar cuando tus tendones o músculos estén adoloridos. Esta preparación te garantiza el fin de tus dolores musculares, pues sus ingredientes naturales prometen un gran alivio y reparo del músculo fatigado por el ejercicio, golpes o torceduras. Para usar, solo debes aplicar en la zona adolorida con suaves masajes circulares para que mejore la circulación y dejarlo actuar por al menos de 30 a 1 hora. Hazlo al menos 3 veces durante todo el día para que el dolor se alivie efectivamente. Coméntanos si has probado tu ingrediente natural que alivie los dolores musculares, ¿con qué complementarias esta receta? Si te pareció interesante este video, no dudes en compartirlo en tus redes sociales, por ultimo regalanos un me gusta y sigue viendo las recomendaciones redes sociales que te dejamos en pantalla, muchas gracias.